Así se homenajeó a la Policía Nacional representada por el comisario jefe de operaciones José Manuel Menacho y la Guardia Civil encabezada por el comandante Alejandro Gamero por la labor realizada especialmente en este año. A Manuel Morón por sus 20 años al frente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras al Hospital Punto Europa representado por su director Juan Antonio Sánchez en su 40 aniversario. A Ana Villa excusa por su gestión de divergencia en las casetas, los del pueblo 50 aniversario y novia del sol 40 aniversario. A la Junta de Gobierno de la Hermandad en Medina Celis 75 aniversario y al restaurante Al Copo por haber conseguido por segundo año consecutivo la prestigiosa Q de calidad turística.